perdonad que habría olvidado otra vez pero ahora en este aspecto como le hemos dado a eso nos saldrá el duro como digo en la punta le damos a escritorio y nos saldrá aquí la imagen le damos aquí y a aceptar y se pondrá a descargarlo no puede ser pues nosotros lo dejamos esperamos a que lo descargue y yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo descargado como pueden ver es un momento que no a ver si cogen ahora ya está ahí, a ver tenemos en mi pep ahora en este pep como vemos tenemos todas las cosas eso es lo que nos pasará en el pep y cuando cuando vayamos a a instalarlo lo que debemos de hacer es que en el portátil casi todos los portátil son F2 o F2 cambiamos el orden de botellos según nos indiquen que está en inglés por desgracia pues lo subimos arriba entonces no nos vendrá ya como nos vendrá ya para editar un tú no va a expulsar F2 vale eso no eso no hará a poner esto pero sobre el que tenemos ahora para que no lo quiten bueno si lo han entendido esto si ponganme en comentarios o mensajes personales de Adimusa6 bueno adiós 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 Gracias.